Los habitantes de Tequistepetco y Tlahuaca carecen de recursos económicos para el sustento familiar, ya que la elaboración del sombrero de palma, que es la principal actividad económica de la comunidad, genera un ingreso de apenas 240 pesos semanales, así lo detalló Cristina Fabián López, tejedora de la población. Ahorita es prácticamente el sombrero, el que es el sostén, por decir, de la familia. Pues al día se vienen elaborando de dos a tres sombreros y prácticamente en la semana se hacen de dos a tres docenas. Bueno, si son varios en el miembro de la familia, porque si nada más es uno, pues se hace poquito. Añadió que ante la falta de ventas se ven obligados a salir de su localidad de origen, lo cual les genera un gasto mayor, que implica transportarse desde Tequistepet a la capital oaxaqueña. Aunado a esto, el incremento en el costo de los combustibles les ha afectado aún más, pues los transportistas han aumentado el pasaje. Cristina Fabián invitó a la ciudadanía en general para que colaboren con la compra de sus artículos, ya que esta actividad es la que les permite subsistir y alimentar a sus familias. Bueno, pues yo por parte de que soy madre soltera tengo que buscar pues en casas, buscar a veces trabajos, o la mayor parte me dedico a lo de que son mis trabajos, de nudo mixteco, y mes con mes tener que venir a la ciudad para venderlos. A veces sí conviene y a veces no. Pues ahora sí que ellos también han tenido su, ¿cómo se le diría?, su forma de proteger. Sale y a veces no, tenemos que a lo mejor bajarle el precio de los productos a la mitad de lo que es para poder sacar pasajes y un poquito más. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión Cecilia Bautista.